¿Hace cuánto que fue la última vez que le dijiste a tu pareja te amo? Bueno, pues si no lo has dicho desde hace tiempo, pues es momento de decirlo. ¿Por qué es importante en la pareja expresar que sentimos amor y atracción? Bueno, pues todo esto lo vamos a platicar el día de hoy aquí en tu programa En Pareja. Y para hablar del tema, quiero darle la más cordial bienvenida a mi invitada el día de hoy, que es Tere Valdivia Alfaro. Ella es psicóloga clínica encargada de atención psicopedagógica de la Universidad del Valle de Atemaja, al cual le agradecemos mucho que nos haya pues también facilitado la presencia de nuestra invitada aquí en el programa. Tere, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Silberto. Muy gustosa de acompañarte. Muy bien, gracias. Gracias, Tere, por estar aquí. ¿Es importante que la pareja exprese ese sentimiento de amor y de atracción o nada más es pues cuestión de sentirlo y ya? Yo creo que son las dos cosas muy importantes, ¿no? La fuerza de las palabras es muy, muy extensa. Entonces sí es importante decirlo, pero también sentirlo. Correcto. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo decir te amo, Tere? ¿Por qué cuesta tanto trabajo decir te amo? Pues bueno, tiene que ver también con el significado que le damos al tema, ¿no? El te amo, la profundidad, las experiencias que nosotros tuvimos al respecto. Y bueno, puede haber diferentes significados, ¿no? Para cada persona significa algo distinto. Por ejemplo, para unas personas, pues puede significar que después de un te amo, pues puede hacer que ya haya un compromiso de por medio. Ok. Puede ser que otras personas, con este te amo, signifique para ellas, pues una pauta para ser parte de mi vida, o que vas a ser tú parte de mi vida. Correcto. Para otras, pues también puede ser que tenga distintos rubros, pero también puede ser que estoy dispuesta, cuando te digo un te amo o recibo un te amo, estoy dispuesta a dar todo de mi vida, ¿no? Eso es muy bien importante. Entonces después de un te amo, ya hay como un convenio donde, bueno, estamos dispuestos a estar juntos posiblemente el resto de nuestras vidas. Qué importante, ¿no? Ahí detrás de un te amo hay toda una carga. Hay una carga muy importante. Muy profunda, ¿no? Muy profunda. Más o más profunda que un te quiero, o que un me caes bien, o un me gustas. Sí, porque es una jerarquía distinta, ¿no? Ok. Un te quiero, pues es menos profundo que un te amo, ¿no? Ya el contexto de te amo ya significa todas estas cosas. Ajá. También para otras personas, pues puede ser, este, que después de un te amo, pues signifique, pues que puedes estar tú siempre viendo mis necesidades y que siempre vas a estar conmigo, ¿no? Puede, puede significar algo así para una mujer o para un hombre. Correcto. Tiene tanto poder también que puedo yo estar segura después de un te amo de que tú nunca me vas a lastimar, por ejemplo. Ok. Entonces, imagínate el poder que le damos a un te amo después de que se dice y se expresa. Ok. Sí, claro, y eso es importantísimo. El hecho de que yo te exprese mi amor hacia ti, señal que no me voy a sentir, o me siento protegido por ti, y aparte te protejo a ti también, ¿no? Claro. Y entonces, yo los invito a los que me están escuchando que también nos escriban y que también nos digan cuál es su significado del te amo, porque puede haber muchísimos significados dependiendo las experiencias de cada quien. Sí, claro, claro. Y bueno, también, pues en cuanto a roles de mujeres y hombres, pues un te amo para una mujer puede significar algo muy distinto que para un hombre, estarás de acuerdo conmigo. Mira, eso está interesante. ¿Qué significa para una mujer o cuál es la diferencia para una mujer o para un hombre? Pues yo creo que primeramente para una mujer, pues es el contexto, ¿no? Este, lo decimos siempre o casi la mayoría de las veces siempre con el corazón. Ok. ¿No? Le damos mucha, mucha fuerza al corazón y a los sentimientos, y entonces el te amo tiene un gran significado de entrega. Entonces, es este, no la tomamos muy en serio, la verdad. Un te amo no lo tomamos ya muy en serio, ya hay un compromiso real. Ok. Para un hombre, bueno, yo creo que también es importante, pero yo creo que también se lo piensa un ratito más, ¿no? Antes de decirlo, antes de expresarlo. Los hombres no la pensamos más. Yo creo que sí, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí. Que se la piensan un poquito más, pero también yo creo que cuando lo dicen es algo verdadero, es algo verdadero que realmente sienten, porque no nada más lo dicen por decirlo, sino que realmente también tiene una profundidad. Ok, perfecto. Y bueno, también cuando nosotras recibimos un te amo, pues bueno, si es correspondido, entonces yo creo que brincamos de alegría y de gusto, ¿no? Y pues los hombres, si lo reciben y también es correspondido, yo creo que les da tranquilidad en la relación. Ya piensan que la relación puede llevar algo más o puede estar ya a largo plazo. Ya podemos hacer algún plan a largo plazo. Ok. ¿Tú qué me dices? ¿Es cierto que los hombres piensan así? Pues efectivamente, ¿no? Me ha tocado también mucho en la consulta ver que a un hombre le cuesta más trabajo hablar de sus emociones y de sus sentimientos. Piensan muchas cosas los hombres, ¿no? Y sobre todo que hay un dicho ahí terrible, ¿no? Que nos han enseñado en las voces populares desde la familia, la cultura, la sociedad, que es a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿No? Entonces el hombre vive sus emociones, sus sentimientos, pues muy cauteloso de lo que vaya a decir, de lo que vaya a proponer para supuestamente que la mujer no se la vaya a creer o no lo vaya a dominar al hombre, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido creo que sí, efectivamente es más el cuidado del hombre al decir y expresar sus emociones que la mujer. Y también que, bueno, causa como muchas preguntas, ¿no? Y muchos cuestionamientos. Por ejemplo, yo pensé, bueno, ¿en qué momento es propicio decir un te amo? ¿No? ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Como dijimos, si es correspondido o no es correspondido. También las consecuencias de un te amo, ¿no? Porque nos podemos formar expectativas muy grandes después de un te amo y resulta que fueron otras o que fueron otras experiencias. Entonces, todos este tipo de cuestionamientos nos los hacemos antes de decir un te amo. Por eso es que es tan, híjole, que no la pensamos tanto. Así es. Bien, pues vamos a nuestra primera pausa comercial, Tedes, si me lo permites, pero antes quisiera mencionar que Radio Mujer Austin evoluciona y da un gran paso al mundo digital. A partir del primero de mayo nos puedes escuchar en Radio Mujer Austin.com. Te invitamos a que además bajes la aplicación de Audio Now al 716-274-2999. Lo repito, 716-274-2999. Radio Mujer Austin tiene para ti grandes sorpresas siempre. Además, lo mejor de nuestra programación lo puedes escuchar en el 1530 de Amplitud Modulada Radio Encuentro en Austin. Radio Mujer Austin camina de la mano de la evolución y evoluciona junto con nosotros. Así es que, bueno, pues te invitamos, sí, a todos nuestros amigos que nos escuchan por aquella parte de la Unión Americana, sí, a que nos puedan sintonizar por Radio Mujer Austin.com. Vamos a nuestra primera pausa comercial, nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-1190-3647-1883. Y también nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 3310-19-0712. ¿A ti te cuesta trabajo decirte amo? ¿Qué significado tiene para ti cuando lo dices o cuando te lo han dicho? Recuerda que tu participación es importante y es parte fundamental de nuestro programa. Así es que comunícate y participa con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Continuamos aquí en tu programa en pareja el día de hoy hablando sobre la importancia de decir te amo. Además de las palabras, es importante que podamos transmitir nuestro amor con las acciones. Pero a muchas parejas se les hace difícil decirlo. Y esto se debe que fueron educados, creados desde pequeños en un ambiente donde sus padres, por un lado, no se demostraban cariño. Y por otro lado, no estaba bien visto que se hablaran de las emociones y de los afectos. ¿Cuántas familias hay en las que, para qué quieres que te diga que te quiero si ya lo sabes? Pues es como que ¿para qué quiero? No solamente es para informarme que me quieres, sino también para ir fortaleciendo ese vínculo afectivo, ese vínculo amoroso. Y en ese sentido, las palabras también acarician. Así es que, bueno, pues hoy hablando sobre este tema con mi invitada Tere Valdivia. Tere, estábamos hablando entonces de que hay diferentes formas en la que los hombres y las mujeres percibimos y decimos el te amo. Claro, sí, sí, sí. Sí, es distinto porque, bueno, son roles distintos. Y bueno, también, ¿qué pasa con las mujeres y con los hombres cuando un te amo no es correspondido? A lo mejor yo sí quiero a la persona y sí la amo, pero igual él no me quiere como yo lo quiero. Y entonces ahí entramos en conflicto. Ok. Este, para las mujeres, cuando no queremos a alguien o no amamos a alguien que sabemos que sí nos quiere, que sí nos ama, híjole, es bien complicado porque no queremos destruir corazones. Pero, pues, ¿qué hacemos? Lo más seguro es que recurramos al típico, podemos ser solo amigos. ¿Cierto? Ah, sí, sí. Entonces, este truquito, bueno, pues, la verdad es que nunca queremos lastimar a la persona que nos está diciendo te amo. Y bueno, la forma que se nos hace un poquito menos fea de decirle, bueno, yo no te amo o no me digas nada porque no va a pasar más allá, pues, eso es decirle que nada más vamos a ser amigos. Ok. ¿Sí? Perfecto. Y los hombres, bueno, tienen una manera muy distinta, ¿no? Este, si una mujer llega y te dice te amo y el hombre, pues, no siente lo mismo, pues, lo más seguro es que a lo mejor el hombre huya. Huya de esta situación. ¿Por qué? Porque, bueno, también igual no quiere hacer sentir mal a la otra persona, pero también es muy fácil la huida. Correcto. Se asusta, entonces. Se asusta, se asusta, porque esta palabra, si el significado que yo tengo es distinta al tuyo y aparte no lo siento, pues, entonces, lo más seguro es que el hombre salga huyendo. Ok. Aparte, un te amo no se dice tan rápido, ¿no? Pues, fíjate que yo creo que no hay tiempos específicos para un te amo, ¿no? Depende de muchas cosas, depende de las personas, depende de la circunstancia, del tiempo que lleven juntos también, de la confianza, del autoconocimiento, ¿no? Que ese es un punto que ahorita vamos a tratar muy, muy importante. Y entonces, pues, bueno, este, los hombres y las mujeres tenemos una manera distinta de demostrar un te amo y también de decirlo. Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, también tenemos, ¿qué te parece si vemos como las cinco razones por las que nos cuesta decir te amo? Ok. Que tú dijiste una súper importante ya y que creo que la podemos retomar, ¿qué te parece? Muy bien, ¿cuál fue la que dije? Pues, mira, tú dijiste que abundaste el tema de la familia, ¿no? De cómo aprendemos nosotros a expresarnos y que esto también tiene mucho que ver con nuestros antecedentes. Entonces, si nuestras familias no nos acostumbraron a decir un te amo, a expresar un te quiero, pues, entonces, seguramente nuestra vida de adultos, pues, nos costará más trabajo decir un te amo. Así es. El contexto familiar es muy importante. Y en pareja, bueno, también, este, como fue nuestra infancia y como, como percibimos esta, este significado del te amo, pues, también lo transformamos ya en la, en la edad adulta. Correcto. ¿Cuántas veces fue la última vez que le dijimos a, le dijimos al papá te amo o a la mamá te amo o a los hijos te amo, no? Y de qué manera se los demostramos. Y entonces, nosotros aprendemos también de esas conductas. Y a veces las repetimos, aunque no las sentamos así. Ok. ¿Verdad? Ajá. Entonces, yo creo que este punto es bien importante, el cómo nosotros también enseñamos a nuestros hijos a demostrar estos afectos. Ok. Sí, importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque son los patrones de conducta que, que vamos recibiendo en casa y que, pues, detrás de un así soy yo, pues, yo creo que es así aprendí. Claro. Así aprendí yo, no es de que así sea, no es de que alguien nació sin hablar, sin expresarse, sin poder decirle a la otra persona cuánto lo quiere o, o lo que lo ama, sino que son estos, estos patrones de conducta que son aprendidos y que, pues, tenemos que trascenderlos en nuestra vida adulta. Porque cuando una persona le dice, bueno, tú así me conociste, yo no soy expresivo y así me conociste, bueno, pues, la otra persona le puede contestar, sí, pues, para estar con, para estar conmigo y para que la relación funcione y se nutra, pues, tienes que cambiar, tienes que cambiar algo de lo que en tu casa aprendiste. Y no ser así toda la vida. Claro. Este, es un dar y recibir, ¿no? Que también es importante. Y conocer el contexto de la persona, pues, también nos, nos da pie a conocerlo más y decir, bueno, por estas razones no recibo un te amo. O le cuesta trabajo decir un te amo, ¿no? Entonces, el contexto de la infancia, pues, son, pueden ser una razón. Correcto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otra razón, bueno, puede ser, por ejemplo, una enfermedad. En este caso, hay un trastorno que nos impide manifestar nuestras emociones o nuestros sentimientos. Este, esta enfermedad se llama alexitimia y es una, es la dificultad para expresar nuestros sentimientos. Obviamente, si tenemos algunos antecedentes de, de este, de algunos trastornos emocionales, por ejemplo, en, en una depresión mayor o una persona autista, personas con problemas alimentarios o personas que tengan problemas de adicciones, es posible que tengan la enfermedad de alexitimia. Entonces, ya hay una razón de por medio por la cual no se pueden expresar también, este, sanamente, ¿no? Un te amo. Muy bien. Fíjate que aquí tenemos participación del público. Nos habla la señora Tere y dice, buenas, no, tu tocalla, dice, buenas noches, dice, a mí sí me cuesta decir te amo, pero yo siento que fue desde nuestros padres. Gracias, 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 excelente tema y linda noche. Gracias, señora Tere, por comunicarse con nosotros. Sí, ahí estamos, estás hablando de una de las razones, la primera que mencionaste, que es desde nuestros padres, ¿no? Que no nos enseñaron a, a mostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos y, sobre todo, nos dieron el mensaje de que si yo hablo de mis emociones y de mis sentimientos, me voy a volver vulnerable. Claro. La otra persona se va a aprovechar de mí. Entonces, como no quiero que se aproveche de mí, me cierro y no hablo de lo que estoy sintiendo. Claro, esta parte de vulnerabilidad es muy, muy importante porque puede ser también otra de las razones por las cuales no decimos te amo y que esta vulnerabilidad tiene que ver también con un miedo, ¿no? Con un miedo al compromiso o con un miedo al que después de esta palabra no se cumplan estas expectativas y entonces la relación termine. O el miedo a ser atrapados en una relación, ¿no? También porque el te amo es un compromiso. Entonces, también, si ya te dije te amo, pues entonces a qué me estoy comprometiendo, ¿no? Y eso me puede dar miedo. Sí, sí. Existen muchos miedos de por medio, después o antes o durante un te amo. ¡Qué mello! ¡Qué miedo, ¿verdad? Y bueno, sería muy bueno que el público también nos dijera qué tipo de miedos tiene cuando recibe un te amo o en el momento de dar un te amo, ¿no? Sería muy bueno que nos dijera. Porque además tenemos que individualizar, ¿no, Tere? Claro. Es decir, bueno, ¿los hombres qué les pasa? ¿O a las mujeres qué les pasa? Bueno, pues yo no conozco a todos los hombres ni tampoco conozco a todas las mujeres. Exacto. Pero sí podemos mencionar a ciertos rasgos de nuestra cultura que están impresos en nuestra personalidad. Pero definitivamente cada hombre y cada mujer tendrá sus propios, sus propias razones por las cuales, pues, le cuesta trabajo decir te amo, ¿no? Sí, sus propios antecedentes, ¿no? De historia. Su propia historia, exacto. Otra razón, pues, que se me hace muy importante es la autoprotección. Nos queremos proteger, ¿no? Y nos queremos proteger porque a lo mejor en relaciones pasadas o en experiencias pasadas también dijimos un te amo y nos fue súper mal. Ok. Entonces, eso provoca que también hablamos de miedo, ¿no? Que el miedo no se quite, esté ahí siempre, no lo transformemos en valentía y entonces nos perdamos ese te amo por autoprotección. Qué importante eso que dices porque ¿cuántas veces no hemos visto ese tipo de situaciones en personas que les fue mal en una relación y cancelan esa parte de su expresividad para el resto de su vida? Sí, y que aparte no queremos volver a repetir eso. Así es. El hecho de decir un te amo y no ser correspondidos, pues hay mucho dolor de por medio. Así es. Entonces, lo que queremos es protegernos y entonces mejor me espero hasta que tú me lo digas primero para asegurarme y entonces ya después igual y yo lo expresaré. Así es. ¿Verdad? Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, Tere. A usted le cuesta trabajo decir un te amo, le da miedo, pero ¿cuál sería el miedo? ¿Miedo a que la otra persona se vaya? ¿Miedo a que la otra persona haga de usted lo que quiera porque pues ya le está abriendo toda la baraja emocional y sentimental? ¿O miedo a que no sea correspondido y la otra persona no sienta igual que usted? Bueno, pues llámenos, nuestras líneas telefónicas en cabina está a su disposición para que usted nos mande sus preguntas, sus comentarios o sus opiniones, marcando al 3122-1190 y 3647-1883. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 331019-0712. Vamos a un corte y regresamos. De la vida en pareja. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Gracias por seguir en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer. Recuerda que Radio Mujer eres tú. Así es que hoy en tu programa en pareja estamos hablando sobre la importancia de decir te amo. Palabras mágicas que son necesarias en una relación porque de esta manera alimentas el afecto, el cariño, la ternura, evitando que caiga la relación en una rutina o se apague la llama del amor. Además necesitamos también un abrazo, una caricia, un beso, una afirmación constante que aún somos amados. La sinceridad de estas palabras tiene un resultado de fomentar los sentimientos cada vez más alto, produciendo lo que llamamos la pasión. Y bueno, como diría un amigo mío, amor que no despeina, ¿qué tipo de amor es? Esta noche platicando con Tere Valdivia, especialista en psicología clínica, sobre la importancia de expresar nuestros afectos, nuestros amores, nuestros cariños hacia las personas que nos rodean. Y generalmente las personas que nos rodean, las que están más cercanas a nosotros, son precisamente las que están dentro de nuestro círculo familiar. Bien, estábamos entonces con los puntos por los cuales, Tere, nosotros no decimos te amo. Claro, estábamos viendo las razones por las cuales nos cuesta trabajo decirte amo. Nos cuesta trabajo. Ya vimos algunas. También podemos comentar que también puede ser algo cultural, algo de educación, el mismo machismo, como hasta cuestiones económicas también pueden ser, ¿no? Si yo te digo te amo, bueno, entonces, ¿cuánto me cuesta el decir te amo, no? Muchas de las ocasiones. Entonces, en temas de pareja, bueno, puede haber muchísimas situaciones. Sí, sí, cómo no. Y bueno, también podemos ver, y en este punto creo que es bien importante conocer a nuestra pareja, ¿no? Cómo esta persona a lo mejor no expresa tanto el decir te amo, pero lo expresa de diferentes maneras o con diferentes actitudes. Entonces, es importante también conocernos nosotros mismos, qué es lo que yo necesito para saber que soy amada y qué es lo que la otra persona necesita también para saber que es amado sin el hecho de decir un te amo como tal. Y entonces hay actitudes y hay comportamientos que nos dicen, oye, sí, esta persona verdaderamente sí me ama o no. Así es. Pero, ¿cómo lo podemos saber? Pues, conociendo realmente a nosotros mismos y a nuestra pareja. Obras son amores, no buenas razones. Acciones, ¿verdad? Decía, decía mi abuelita. Y entonces, bueno, nosotros tenemos varios tipos de comportamiento o varios tipos de manifestaciones, ¿no? Cómo es que yo demuestro el amor. Y para ello, bueno, por ejemplo, hay personas que les gusta expresarlo o que se lo expresen con frases, ¿sí? Que son como muy auditivos y entonces necesitan realmente escuchar la palabra. Si no la escucho, entonces no me queda claro que de verdad me amas. Frases también, por ejemplo, que tengan que ver con algún cumplido, ¿no? No que todo el tiempo te esté diciendo te amo, te amo, te amo, pero bueno, hoy te puedo decir que me gusta, por ejemplo, tu vestido o que me gusta tu corbata, que te queda muy bien tu traje, ¿no? Te puedo decir que muchas gracias, ¿no? También con frases de gratitud y entonces también yo con escuchar estas frases puedo decir, bueno, verdaderamente sí me está amando, ¿no? O yo con estas frases le puedo demostrar un te amo. Correcto. Otras personas, pues, necesitan, por ejemplo, tiempo de calidad, ¿no? A lo mejor yo necesito que no me esté diciendo tanto te amo, pero sí que me des ese tiempo de calidad o esa atención que yo necesito. Si yo sé que todo el día te vas a trabajar y que no vamos a estar todo el tiempo juntos, bueno, pues, que el ratito que estemos juntos, los cinco minutos sean de calidad y realmente nos sentamos amados. Correcto. Muy bien. Otro punto, pues, bueno, que funciona también pueden ser, como lo decíamos, las acciones. Hay gente que igual es necesario que le digas todo el tiempo frases o que le des tiempo, ¿no? Lo que necesita a lo mejor esta persona son acciones concretas. Y entonces yo ahí me voy a dar cuento que en realidad me amas. Y esto no nada más es en pareja, también puede ser con los hijos, este, con los vecinos, con los tíos, con las tías, con quien sea. Y entonces estas acciones demuestran que realmente me amas. Por ejemplo, y en la casa es muy común, este, ¿sabes qué, mi amor? Hoy yo voy a cocinar. Y entonces, ¡ay, qué padre, ¿no? Este, me va a dar esa acción y entonces me está demostrando que realmente me ama. Correcto. O un, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy yo riego el césped. Y entonces ya con esta acción tú me estás demostrando que me amas. Correcto. Acciones bien concretas. Acciones, porque de veras el verbo amar tiene que ver con una conducta. Y cómo te demuestro mi amor a través de las conductas, pues es cuando el amor se ve, no solamente se siente, ¿no? Y hay personas que en realidad valoran mucho estas acciones. Y entonces, si yo me doy cuenta que mi pareja, que mi novio, que mi novia, que mi esposo, este, necesita estas demostraciones con acciones, si yo me doy cuenta de esto que él necesita, entonces si se lo doy, pues él sí realmente se va a sentir amado. Entonces, ver como cuál es el medio de comunicación donde yo le pueda decir un te amo sin decírselo. Bien, mira, tenemos participación del público. La señora Guille Peralta nos habla. Dice, buenas noches, doctor Gilberto Martínez. Me hace recordar ahorita a mi papi. Dice, fuimos siete hijos. Mi papá a cada uno nos decía, te quiero más. Nos decía, a ti te quiero más. Se sentaba él al llegar de trabajar y los hijos parecíamos como muéganos. Todos lo queríamos abrazar y a cada uno nos decía con los ojos, viéndonos, o con las manos o pies, nos decía a cada uno, a ti te quiero más. Y a la fecha, todos los hermanos somos muy cariñosos. Gracias por recordar a nuestros padres. Y ahora, así les digo a mis hijos y nietos. Atentamente, la señora Guille Peralta. Muchas gracias, señora Guille. Gracias por compartir la importancia, ¿no? Todo lo que recibimos en casa, todo lo que ahora sí literalmente mamamos en casa, pues es lo que nosotros vamos a repetir en la vida. Sí, seguramente no se me va a olvidar lo que me dijiste, sino lo que me hiciste sentir. Me hiciste sentir, claro. Entonces, esto se queda para siempre. Entonces, lo importante es procurar que a las personas que tenemos a un lado les demostremos ese afecto, ese te amo con estos sentimientos y que de verdad ellos con estas demostraciones o con estas manifestaciones realmente lo sientan así. Así es. Muy bien, Teri. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, nos quedamos con las acciones, ¿no? Sí. Que pueden ser en casa, este, no sé, mamá, por ejemplo, hoy yo voy a lavar los trastes. Y entonces, a lo mejor tú dices, bueno, pero si es un niño, no sabe decir te amo, todavía no ha aprendido, todavía no sabe cómo es esta parte, ¿no? Pero si desde pequeños los enseñemos a demostrar con acciones este te amo, este te quiero, pues puede ser muy importante para ellos. Para nosotros como papás y para ellos como hijos. Porque si desde chiquitos nos enseñan a demostrar nuestro afecto, nuestras emociones, pues de grandes no vamos a tener estas dificultades. Claro. Y si aprendemos a ver cuál es tu mecanismo que para ti es importante este decir te amo, bueno, pues más fácil. Sí, sí, claro. Otras personas, pues bueno, con regalos. Hay personas que les importan mucho los regalos, la parte material. Y entonces, habrá mujeres que les sorprenda mucho un te amo, pero con un regalo, ¿no? Un diamante, un carro, una casa. Entonces, bueno, si con eso yo siento que tú me vas a amar, pues entonces puede ser algo más material. Pero si con esto yo veo que de verdad me amas, pues también es una manifestación. Que a algunos se les acomoda, otros no. Así es. ¿Verdad? Correcto. Y pues bueno, tú decías algo muy importante hace ratito, ¿no? El contacto físico, la parte kinestésica, la parte de los abrazos, de las caricias, de los mensajes, ¿no? Del te estoy tomando de la mano, del cómo nos miramos. Entonces, esta parte de contacto físico, si también es importante para ti, yo necesito conocerla muy bien. Si yo sé que para mi esposa es importante que vayamos a cenar con sus papás los jueves y que aparte me la lleve tomado de la mano, porque para ello es un significado especial, y si además lo hago, pues entonces ya le estoy demostrando un te amo sin decírselo. Así es, así es, lo importante de tomarse la mano, de tener ese contacto, nosotros somos seres de contacto, de tacto y contacto. Y lamentablemente seguimos padeciendo muchos problemas en esta expresión del cariño y del afecto, pues porque de chicos no fuimos abrazados, no fuimos tocados, no fuimos mimados, y entonces vamos por la vida en algunas ocasiones con las alas pues cerradas, en lugar de volar, de ser libres y de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones a las personas que más queremos. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, nuestras líneas telefónicas en cabina 3122 1190 3647 1883. A usted le cuesta trabajo decir te amo, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que vendría a ser un te quiero, un te amo, un no puedo vivir sin ti? Bueno, cosas que decimos cuando estamos no solamente enamorados, sino ya en una relación de amor madura. Vamos a un corte comercial, le recuerdo que está usted en su programa Empareja. Experimenta, conoce, descubre y siente Empareja. Empareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Seguimos platicando con mi invitada Tere Valdivia, especialista en psicología clínica, sobre la importancia de decir esas palabras mágicas. Te amo, te amo, te quiero. Y también, bueno, detrás de todas estas palabras, pues está un beso acompañado, ¿no? Y esto sería una acción muy íntima. Y si la relación ya está consolidada, pues entonces es necesario que tu pareja sienta que la amas. Siempre es un buen momento para expresar el amor, porque estas palabras no se gastan. Ha perdurado por siglos. Así que hoy es el momento para comenzar y hacer cambios en tu relación. Vas a ver que te vas a sentir muy feliz junto al ser que amas. ¿Es usted besucón? ¿Es usted besucona o no? Y la primera pregunta sería, ¿en su casa se daban besos? Y si no se daban besos, pues qué bueno que no se los dieron, pero usted, ¿por qué no los da? Bien. Tere, seguimos platicando, seguimos comentando este asunto de el por qué nos cuesta trabajo decirte amo. Sí, y veíamos la importancia de conocer a nuestra pareja y de ver cómo él o ella lo manifiestan o qué es lo que necesitan para saber si realmente los amamos, ¿no? Sin decírselos, con acciones, con regalos, con tiempo, cuál sería como su mecanismo para llegarles y que ellos se sientan realmente amados. Así es. Y que también, bueno, puede ser con nuestra pareja, con nuestras familias, ¿no? También como ver cuál es el mecanismo ideal para decir un te amo y si te conozco y puedo intuirlo, pues entonces le puedo dar este regalo maravilloso que es un te amo. Así es, un beso, seguido de un beso, de un abrazo, de un apapacho. Ahora, oye Tere, ¿hay nuevas formas de decir te amo? Yo creo que sí. Yo creo que hay nuevas formas de decir te amo en esta parte del ciberespacio. Hay nuevas formas y nuevas manifestaciones de decir un te amo, ¿no? Y ahora los chavos se comunican de una manera distinta. Antes un te amo era llevar serenata o regalar chocolates o cualquier otro tipo de manifestación, ¿no? Y ahora, pues es mandarles emojis de diferentes tipos y también la velocidad en la que contesto. Bueno, se puede interpretar muchísimas cosas. Sí, cómo no. Y si no contesto rápido, pues vendría a ser que no me interesas tanto, ¿verdad? O te pones así como que, bueno, ¿y qué pasó, no? ¿Por qué no me contestas rápido? ¿Por qué no me pones atención? Sí. Entonces, ¿qué tiene también que ver con estas manifestaciones que antes mencionamos, pero ya es una nueva manera de ciberamar? Así es, sí, sí, sí. Unas relaciones cibernéticas que, aunque está de moda y pues no podemos detener todos estos avances tecnológicos, no se nos debe de perder de vista ni la costumbre del contacto humano a través de una mirada, a través de un tacto, de un contacto presencial físicamente, ¿no? Sí, claro. Es como no perder el camino. Y bueno, es una manera de demostrar también esta nueva manera, pero que también la parte kinestésica, la parte del tacto, la parte de vernos es súper importante. Y la parte de escucharnos y la parte de 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 verdad lo quiero escuchar. Así es. Tanto para hombres como para mujeres. Es importante escucharlo y que hay después de un te amo, ¿no? Que cómo lo vamos a hacer, a que siga este te amo. Así es, sí. Escucharnos, vernos, sentirnos, olernos. Claro. Uf, tantas cosas que hay maravillosas que no podemos perder y cambiarlo por nada más el aparatito en el teléfono, en el whatsapp, diciéndole, mandándole un corazón. Pues digo, sí está padre, pero... Sí, porque yo lo puedo interpretar de mil maneras, ¿verdad? Claro. Ahí lo que veíamos al principio, el significado que yo le doy a un corazoncito, a una carita, ¿no? Así es. Y bueno, pues lo importante también es dar tips, ¿no? ¿Qué te parece este? Dar tips y ver si nos cuesta trabajo el decir te amo, pues cómo podemos abrirnos al amor. Va, me parece muy bien. Ya que después identifique cuál sería mi problema o si tengo algún problema en manifestar de alguna manera el te amo, pues yo creo que lo principal también es reconocer el goce del sentimiento, porque estarás conmigo de acuerdo que el estar enamorado es el mejor estado de ánimo que existe. O sea, cuando de verdad nos sentimos correspondidos, estamos flotando, estamos al máximo, todo se nos parece no importante, ¿no? Nosotros nuestro sentimiento es esa emoción que estamos experimentando y esa alegría que estamos experimentando es lo máximo. Entonces cuando la persona que nos interesa nos dice te amo, bueno, nada más importa, ¿no? Nos pueden pasar mil cosas feas, pero estamos nosotros en las nubes, total. Y ese sentimiento es tan bonito que lo quisiéramos tener todo el tiempo, ¿no? Por eso a veces el estado de enamoramiento queremos siempre recurrir a él, ¿no? Y siempre rescatarlo como sea. Así es. Y bueno, el hecho es que también hay que abrirse al amor y hay que ser realmente sinceros y honestos con lo que sentimos. Si realmente estamos enamorados, si realmente un te amo le doy este significado y esta fuerza, si realmente a esta persona es la ideal para decirle te amo, entonces bueno, pues que también seamos sinceros con lo que sentimos y no porque ya es momento o porque ya me siento presionada para decirlo o porque ya veo que esta persona lo está esperando de mí, sino ser sinceros y honestos con mis sentimientos y con la persona. Tenemos participación del público, Tere, nos habla, bueno, una señora, terminación 6398, dice, Buenas noches a los dos, yo todo lo contrario. Mis papás, ni ella ni él, nunca nos dijeron un te amo. Somos cinco hermanos y nos falta mucha comunicación entre nosotros. Yo a mis hijos sí les digo que los amo, que los amo mucho, aunque a mí no me lo hayan dicho. Mis papás solo los abrazábamos cuando cumplían años. Muchas gracias, gracias por su comentario y por darnos la oportunidad de este mensaje, poderlo ejemplificar a tantas familias que el único día en el que se abrazaban era en Navidad. Sí, sí es cierto. Por eso decíamos, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá te amo, a tu mamá te amo? Y que es súper importante, bueno, si yo no lo aprendí desde mi casa, si yo no lo vi, si se me hizo una costumbre no hacerlo, bueno, pues yo puedo cambiar este paradigma y puedo enseñar a mis hijos a demostrar este afecto. Sí, claro. Si mis papás no lo hicieron conmigo, no tengo por qué repetir ese patrón. Podemos escoger nosotros el tipo de vida afectiva que decidamos mostrar a las personas que más queremos. Y en este caso, esta señora que nos habla, pues, bueno, no sé si es señora o es señor, pero es en este radio escucha que lo haga con sus hijos. Pues qué interesante porque él está decidiendo. Claro. Y está eligiendo cómo portarse y cómo mostrarse ante sus hijos. Claro, para que los hijos también aprendan a manifestarse, ¿no? Así es. A tener este tipo de manifestaciones. Así es. Y que en su vida adulta, pues, no les cueste tanto trabajo decir un te amo. Así es. Sino que sean sinceros y lo puedan expresar abiertamente. Así es. Tenemos participación, determinación 1312, dice, Hola, buen tema. A mí nunca me abrazó mi padre y por eso yo no sé tratar a mi esposo. Señora, olvídese de su papá. Puede aprender. Puede aprender. Libérese de ese miedo. Pregúntese cuál es el miedo de abrazar a su esposo. Y yo creo que si tienes cuestiones pasadas que no has superado, siempre es buen momento para superarlas. Claro. Y siempre hay personas que queremos ayudar a estas personas a salir adelante, ¿no? Y con el tema emocional y con el tema del te amo, bueno, hay mil miedos y hay mil cosas que podemos, que nos atoran. Así es. Entonces, podemos recurrir a alguien profesional, a un psicólogo, que nos ayude a superar esta parte y a ponerle una nueva página a la historia. Así es, definitivamente. Gracias por su comentario, señora. Bien, estamos ya en los últimos minutos, Tere. ¿Qué más? Bueno, pues, ¿qué más tenemos como recomendaciones? Para terminar, pues, mi recomendación es, si te cuesta trabajo decir un te amo, pues empieza con algo, algo y empieza con frases cortas, ¿no? Con aproximaciones sucesivas, donde tú empiezas a experimentar estos sentimientos. Y, bueno, puedes expresar tú un, por ejemplo, me gusta estar contigo, me encanta compartir este momento contigo, puede ser, no le estoy diciendo concretamente te amo, pero bueno, ya me estoy acercando. Ya la persona empieza a ver este camino, ¿no?, de un acercamiento. Me encanta cuando estamos juntos, por ejemplo, o me siento muy bien contigo cuando estás cerca de mí. Y entonces, podemos empezar con estas frases cortas, con estas frases sencillas, para que entonces empecemos a experimentar hasta llegar al te amo, ¿no? Y otra parte súper importante, bueno, que es también el dar y el recibir. Correcto. Dar un te amo y recibir un te amo, con lo que venga, ¿no? Porque es lo que luego nos da miedo. Pero, bueno, yo creo que es importante también saber que somos necesitados de un te amo y que también somos capaces de dar un te amo. Sí, cómo no, palabras mágicas, te amo, perdón, gracias. Claro, la fuerza, la fuerza de las palabras, ¿no?, y la fuerza del te amo que definitivamente es tan grande. Así es. Híjole, pues muy bien, muy interesante el tema del día de hoy. Nos dejamos tarea, Tere, de recordar esas palabras y poderlas decir a los seres que más amamos, para que nuestros vínculos afectivos se fortalezcan, se enriquezcan y sobre todo no caigan en esa rutina mortecina de ¿para qué quieres que te lo diga si ya sabes que te amo? Si por eso me casé contigo. Tere, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿a qué número lo puede hacer? Sí, muchas gracias. Pues estoy en la Univa, la mayor parte del tiempo, este, me pueden escribir a teresita.valdivia.univamx o en terapia corporativa también, en terevaldivia.terapiacorporativa.org. Muy bien. Entonces, en cualquiera de las dos. Bien, Tere, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y me dio mucho gusto compartir con ustedes. Gracias, gracias también a nosotros, Tere. Gracias a usted por su atención. Yo lo espero mañana en punto de las nueve. No se le olvide. Soy el doctor Gilberto Martínez y le desea que tenga una excelente noche.